Música Perdóname si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que dice el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Música Vida, devuélveme mis fantasías Las ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy Estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Música Vida, devuélveme mis fantasías Las ganas de vivir la vida Devuélveme mis fantasías Devuélveme el aire Música 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 Gracias por ver el video